Mi nombre es Rafael Reyes, de aquí de Monteplata, con relación al caso del francés Rudi Frein, que es el nombre de él, dijo que él está secuestrado, que por favor que lo ayuden, que llame a la policía, que llame a la embajada francesa, porque a él le tienen sus documentos retenidos, le tienen el pasaporte retenido, que cuando vino le quitaron 3.500 euros que te cargaba con él, y que el pasaporte se lo tenían retenido hasta que la familia le mande 2.000 euros más. Anoche, los vecinos por aquí del barrio, escucharon un motín que tenían ellos ahí, porque lo tenían encerrado ahí en la casa, entonces lo que vos decía era que por favor que le llamen a la policía, y hay unos videos donde él sale, que está desesperado, loco por salir, y ahí entonces es que llamamos a la policía, y la policía viene y se presenta aquí el caso. ¿Cómo ustedes se dan cuenta de esta situación? Nos damos cuenta porque él empieza a vocear, que lo ayuden, y cuando nosotros salimos, ella tenía un cuchillo en la mano y lo estaba amagando, y él con una silla, él se defendía, él logró quitarle el cuchillo y lo tiró para afuera. Que lograron, que le abrieron la puerta, ese hombre salió como si se dio mollo, como si lo estaban matando, salió huyendo, y él mismo se entró en la guagua de la policía con su maleta, y a los vecinos nosotros exclamábamos que le dieran su pasaporte, que se lo dieran, para que ese hombre se fuera, porque ese hombre lo agredieron en esa residencia, de verdad que sí.